En el mundo de los videojuegos han existido personajes bastantes importantes en una saga y que nos encariñábamos mucho cuando solían aparecer por primera vez. Tales como personajes en una historia o parte de la historia de una saga completa. Existen algunos personajes que aparecen en los videojuegos y de la nada dejan de aparecer sin dejar rastro o no nos dan ningún motivo de su paradero o también quedando en el olvido. Dicho todo esto, en algunos videojuegos suceden eso, pero ¿sabías qué? También plantas contra zombies tienen personajes desaparecidos desde el segundo juego de PVZ2. Especialmente los zombies. Así que hoy te voy a presentar 7 zombies de PVZ1 que no regresaron en PVZ2. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Y espero que te guste el video. Así que vamos. El zombie saltador de pértiga. Este zombie fue uno de los mejores y graciosos del primer juego. Cuando solía ser niño me causaba mucha risa y el sonido de su pértiga cuando salta XD. Este zombie tiene habilidades en saltar en una planta y sobrepasar en ella, aumentando solo una casilla. Aunque también puede ser un zombie peligroso. Este zombie lastimosamente dejó de aparecer en el segundo juego de PVZ2. Por motivos desconocidos, se cree que este zombie fue un concurso o torneo de pértigas o fue a entrenar, ya que este zombie siempre lleva un uniforme y posiblemente sea por esa razón de que no aparece en PVZ2. Pero, esperemos que vuelva muy pronto y con nuevas habilidades o nuevos movimientos. Al fin y acabo, este zombie para mi es uno de los mejores y algo molesto, ya que tiene una velocidad alta en el juego. Pero, solo espero que vuelva en el segundo juego y es uno de los mejores zombies. El zombie colgado. Este es uno de los personajes que desaparecieron por completo sin dejar rastro o una pista de su paradero en el segundo juego. Este tiene las habilidades de caer en los cielos y robar a tus plantas XD. Lo sé, es bastante molesto. El zombie colgado suele aparecer mucho en los tejados y es rara vez que aparezca en el patio normal. Solo aparecen en batallas infinitas para molestarte o joderte en tu simetría y robar una planta aleatoria, aunque comúnmente siempre roban la más chetada de tu simetría XD. Lastimosamente este zombie dejó de aparecer en plantas contra zombies 2 por motivos desconocidos, aunque también sería un gran problema si implementarán a este zombie que se robe a tus plantas en el segundo juego, sería bastante molesto. Pero, la mayor parte de la comunidad extraña a este personaje, ya que también aumentaba más la dificultad de PVZ. Además era un reto bastante difícil y competente para cada jugador. Lastimosamente ya no está en PVZ y esperemos que algún día vuelva. Se desconoce su paradero hasta el momento. El zombie minero picado es uno de los mejores zombies de toda la saga de PVZ. Lastimosamente este dejó de aparecer en PVZ 2 por motivos desconocidos y aún no logro entender de por qué Porcar no ha implementado a este zombie. Aún no tenemos respuestas. Este zombie tiene las habilidades de excavar la tierra e ir a la última casilla o línea del juego. Por alguna extraña razón estos se aturden y van en direcciones equivocadas y estos empiezan a comer a tus plantas en partes traseras. Bueno, su ropa y diseño me parece creativo, un zombie gordo que es minero, está bastante genial. Pero, lamentablemente este zombie dejó de aparecer en PVZ 2. Se cree que este zombie dejó de aparecer por motivos de trabajo o porque está trabajando en minas subterráneas y por esa razón su paradero. Pero, hasta el día de hoy no sabemos con exactitud de por qué qué razón dejó de aparecer en el segundo juego de PVZ. Pero, yo creo el por qué está trabajando en minas y recordemos que cada zombie tiene una vida cotidiana. Esperemos que algún día vuelva en el juego de PVZ 2 con nuevas habilidades. El zombie delfín. Este zombie es uno de los más molestos del juego, ya que tiene una velocidad alta con su delfín. Obviamente cuando el delfín nada. Además, suele aparecer en piscinas con la finalidad de molestarte XD. Es similar a un zombie saltador de pértiga, pero en agua XDDDDDDD jajaja. Bueno, lo siento me causó risa. Este zombie tiene un diseño bastante genial como si fuera un entrenador de delfines. Su función es molestar y comer tus plantas que estén plantadas en el agua tanto acuáticas o nenúzares, sobre ellas. En el segundo juego, el zombie delfín desapareció y no nos han dado ninguna explicación, ya que este zombie podría aparecer en la piscina, pero en el segundo juego no hay piscina, solo playa por lo cual se me hace bastante extraño. El motivo de su paradero tal vez sea porque está entrenando a los delfines y tiene un cuidadero o refugio de animales acuáticos, por lo cual posiblemente le están enseñando nuevas habilidades al zombie delfín, para que algún día aparezca en el segundo juego de PVZ2 con nuevas experiencias, movimientos y habilidades. Solo espero que algún día vuelva con nuevas habilidades en PVZ2, se extraña bastante este zombie. El zombie cajita. El zombie cajita es uno de los personajes más geniales que pudo crear PopCap y además es uno de los zombies que nos causó traumas y miedo cuando solíamos ser pequeños XD. Sobre todo la música de fondo en su cajita que lleva nos causó algunos sustos y temor. Además solía ser un zombie bastante extraño y muy raro en el juego. Lleva un diseño genial, único y diferente que el resto de los zombies y con un rostro de psicópata o loco XDDD jajaja waaaaaa que miedo. Bueno, sus habilidades son tocar su cajita musical y cuando termine la música explotará junto con él y con tus plantas por un área de 3x3. Al igual que una peta cereza. Lastimosamente, el zombie desapareció en el PVZ2, dejándolo en el olvido. Posiblemente su paradero se deba que está cambiando sus emociones, yendo con un psicólogo zombie o simplemente se encuentra encerrado en el manicomio y no ha logrado escapar. Espero que vuelva pronto, lo espero con muchas ansias y que tenga nuevas habilidades, siempre he tenido la curiosidad de cómo sería este zombie en PVZ2, supongo que un diseño bastante espectacular. El zombie escalera. Este es uno de los zombies que más extrañamos en PVZ junto con el zombie cajita. Ya que la aparición de ambos zombies es muy escasa en el primer juego. Su habilidad de este zombie es colocar una escalera en una planta y así podrá acceder del otro lado al igual que otros zombies que estén en la misma línea de la escalera. Sin embargo, no siempre puede suceder esto, ya que la Magneto Z puede ayudarte en aprietos. Bueno, tiene un lindo diseño y espero que vuelva en PVZ2 con nuevas habilidades o con nuevas mecánicas y un buen diseño. Su posible desaparición puede ser que esté trabajando en una construcción o mejorando algunas cosas. La verdad quien sabe. Simplemente PopCap y Electronic Arts no quisieron implementar a este zombie fabuloso. Tal vez esté trabajando en algo y por esa razón no aparece en PVZ2. Zombie saltador o zombie pogo. Este zombie es uno de los más molestos del juego y tiene habilidades super molestas, si o si tienes que usar una Magneto Zeta o Apisodaflor para derrotarlo. Este zombie tiene la habilidad de usar su pogo y saltar en cada planta hasta llegar a tu casa. Al quitar su pogo se vuelve débil e inservible. Lastimosamente este zombie desapareció en el segundo juego por motivos desconocidos, pero esperemos que vuelva algún día con un nuevo diseño y mejora. La verdad no encontré una explicación sobre su desaparición, solo podemos ver que es un zombie callejero o un chico malo como dicen muchos, que rompen las reglas y sobre todo es acróbata. Sin duda estos zombies merecen una oportunidad de que aparezcan en el juego y con nuevos cambios. Existen varios zombies que no aparecen en el segundo juego y aún no nos han dado ningún motivo. Esperemos que todos los zombies regresen. Y bueno amigos, gracias por ver el vídeo. Les agradecería mucho si apoyan este vídeo y que compartan con sus amigos. Sin nada más que decir me despido y espero que vuelvan algún día estos zombies geniales de PVZ1 a PVZ2. Así que adiós y les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho.